Bendiciones para todos, entiendo que todos se imaginan lo que yo voy a hablar en este video. Tengo dos puntos, lo que se está rumorando a nivel personal y algo que se puede malinterpretar a nivel profesional. A nivel profesional, ¿qué pasa? Que yo tengo un largo tiempo trabajando mi próximo sencillo junto a Darell y Prince Royce y por casualidad de la vida el tema habla de las exparejas. Y tenemos esa duda entre yo y mi equipo de si saca el tema o no, porque yo personalmente digo cosas en la canción que se pueden malinterpretar. Entiendo también que muchos quieren que yo hable de lo que se está comentando respecto a mi vida personal. Entiendo que eso se tiene que manejar como lo que es en estos momentos a nivel personal. Lo único que tengo que decir es que los comentarios que ustedes están haciendo son hacia mujeres que son damas, madres, hijas y algo también no saquen sus propias conclusiones, que el tiempo le va a dar la mejor respuesta. Respeto los comentarios, no estoy en contra de eso, respeto, sé que para mucho es su trabajo, para otro entretenimiento, pero yo soy un caballero y mi vida personal en estos momentos quiero manejarla como tal. Bendiciones para todo el que me apoya, gracias a todo el que me apoya, todo el que me conoce sabe la clase de ser humano que yo soy, la calidad de ser humano que yo soy. Ya ustedes saben, lo quiero mucho, gracias por el apoyo. Y algo que me está preocupando. ¿Qué te preocupa? ¿Qué fue lo que puso el presidente? Que es la ley. Que uno se controle la lengua. Sí, normal.